Ahí está, ahí está, ahí está, bebé, bebé, déjame entrar Ahora sí, fuego con fuego Ahora, ahora, bebé A ver, a ver, que venga El de la espada, que venga Toma Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Que acá pierde todas conmigo Oh Quita que me toré, gente, me toré Pa' madre Puta What the fuck, bici Madre de la concha de aquí Oh, qué pasó Vamos, vamos, vamos Vamos, el de la espada, vamos, vamos Oh Cuidado Está bien activado ese pájaro Toma ¿Quién falta, quién falta, quién falta, hijo, quién falta, pechocho? Ahí está Mejor traigo frías con Atri Trae, traigo Trae, trae, nomás Trae, trae, nomás Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? ¡Puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi rey? ¡Puta! ¿Cómo vas a atacar? No deja que ataque el primero ¡Carabias! No es bien para jugar así, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir ahora vamos malito ahí está así el amor ahí está gente ahí estoy ahí estoy si están con todo su ser vamos a votar a los gordos y toma otra, otra a ver Leo que ha traído pelotero toro a ver si queda en revancha se fue me saco la roca como la ven como la ven ahí está muchachos a ver si queda en revancha 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 Ahí está, Leo, 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 Mientras, ¡Auchy! ¡Ay, malito! No sabe lo que le espera, ¿ya le contará? ¡PเพícNothing, ¿운 especiales para? ¡Ay, malito! ¡Ay, malito! ¡Ay, malito! ¡Ay, malito! ¡S mio! ¡Ay, Tapio! ¡Trae tu piedra! Ahí está, muchachos. Una ronda más, una ronda más. ¡Ahhh! Está bueno, si te la llevas, ¿cómo hay problema? ¡Ay, miércoles! ¡Hola, panzón! ¡Ahhh! ¡La chucha! ¡Yo me la llevé! Necesitaba curarme, necesitaba curarme. ¡Miércoles! ¡Modo abusivo! ¡Modo abusivo! ¡Modo abusivo! ¡Modo abusivo, gente! ¡Miércoles! ¡Oh! ¡Sómate sin roche! ¡Sómate sin roche! ¡No hay nada! ¡Tuyo, tío! ¡Peleemos! ¡Pandemic! ¡Tanto se demoran en matar al golem! ¡Modo abusivo, modo abusivo, modo abusivo! ¡Oh, ya! ¡Muchos se demoran en matar! ¡Muchos se demoran en matar! ¡Muchos se demoran! Esa Esa, esa Te voy a dejar que te lleven la espada ¿Para qué bajas, hijo? ¿Para qué bajas? ¿Para qué bajas? ¿Para qué bajas? ¡Mércoles! A ver, vamos a pelear ¡Oh, ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mientras! Entró un lajero La gente, estoy abusándome, estoy abusándome, avisándome, modo abusivo Modo, modo abusivo, es así, gente, modo abusivo Hola, madito, ¿qué tal como te llamas? ¡Ah, chucha, madito! Hola, mago ¡Oh! 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 ¡Bota! Puta que se ha matado a alguien más ¡Madito se lo mató! ¡Bota! A ver, a ver, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? este wey calma de nada aquí no es ah no esta tarde hubiera sido que mejor que hubiera traído oh mi mía ah mojita me robaste la dorada no importa ni la querida esta loca aqui un robador de dos cabezas mira que ese poro esta mientras por favor que alguien mas ademas de mi se pase modo abusivo modo abusivo ah oh ahora me toca abusar sabes que yo quiero matar gente yo quiero matar gente donde estan hijos ahi estan los hijos quémalo quémalo ah si ha escapado ha escapado oye yo queria matarlo gente uyy uyyy la cancha queda todo que hablar atrapenlo bueno no voy a bajar golem llévenselo al golem llévensele muchachos Scriptures talak 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 sí talak 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 50% Yo quiero bajas Yo quiero ser el jugador asesino De la sala Miércoles Modo cabrón Modo abusivo Este es el modo abusivo Un gelado Ya lo congelate Ahí está Una combinación Lo congela Y... ¡Oh! ¡Oh! Catorce, catorce Más pequeña Más 40% Más 40% Vuelvan ¡Vamos, vamos, vamos, vamos muchachos! Ok, le voy a llevar la espada Permiso, permiso, permiso Te mataste No, no, no Oh Yo, yo me tengo que pasar, hijo Si yo ramo, pásate para el otro lado Para que te abuses Lo que voy a hacer Eso es lo que va Si yo ramo al otro lado Al otro lado Ahora, ahora, chicos Papá se pasa Y cuando papá se pasa Si no es papá, si era amor Si o no Papá, si era amor Tiene que Poner parche aquí ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? Mércoles Si, wait Oh Oh Achuta Vamos, vamos, vamos Dos cards ¿Quién gana la última? ¿Quién gana la última? ¿Quién gana la última, gente? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, papá, sí, el amor! ¡Veinte bajas, gente, veinte bajas! Bueno, chicos, esto fue todo el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Y nos acaba de dar un pack. Yo te pernualmente... Vamos a ver qué nos toca, gente, qué nos toca. Y nos vemos con suerte. Esto ya sé qué me voy a tocar. Una misión, una misión. Rendirse, ya había otro, había otro. Debo estar por aquí. Un tal, un tal, es el otro. A ver, algo bueno, algo bueno. Otra misión. Bueno, chicos, este fue todo el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Ciber amor. Bye. Mira, mi pera no está cargada, gente. Chau, chau, chau.